Amigos del Facebook, hace tiempo, algunos meses, se acercaron a mí para preguntarme muchas cuestiones acerca del Face, el Divino el Original, el Divino HMH, el Divino Luchador en YouTube y mi blog en Google. Entonces, he recibido muchas preguntas, empiezo con una de ellas, me dicen, ¿realmente has sido un niño de la calle divino o nada más utilizas a la gente en situación de calle para hacerte promoción y engancharte a través de una que es que laboro altruista? Ahora, les respondo a todas aquellas personas que son incrédulas en cuestión de que el Divino es humilde y que el Divino fue niño de la calle. Es correcto, el Divino fui niño de la calle, ¿vale? Sin ninguna duda, desafortunadamente no me dio la misma oportunidad el destino, igual que a todos los niños y a la edad aproximadamente de entre los 8 y 11 años de edad, anduve algún tiempo en la calle por espacios de meses en ocasiones, me refugiaba en casas de familiares en ocasiones y volvía, esto sin interrumpir mis estudios. A veces iba y me quedaba en hogares de compañeros de escuela, otras veces no me gustaba y pues me sentí incómodo y me iba a la calle, ¿vale? Ahí a los desniveles del metro de Tlalpan y mucha gente en situación de calle me cobijó en ese momento. Esa es una de las primeras preguntas, ¿vale? ¿A qué edad viviste en situación de calle y en dónde? Bueno, se los acabo de mencionar, entre los 8 y los 11 años por espacios, no los 3 años corridos, pero sí por espacios de una semana hasta un mes en situación de calle, que me dormía en los espacios de nivel de Tlalpan, ¿vale? Bueno, todo fue por ahí, por las inmediaciones de Entre Metro San Antonio Abad y Nativitas aproximadamente. Me da otra pregunta, ¿cómo fue que saliste de la situación de calle? Pues vemos que mucha gente no lo logra. Pues había una persona que se llama, que por cierto me encontré apenas el día de ayer, sábado 29 de septiembre, y esta persona se llama Martín. Yo lo conocí cuando trabajaba de cargador en Comercial Mexicana cargando las cosas de la gente de sus carretos a sus autos. Ahí conocí a esta persona, él estaba en situación de calle y él me dio muchos coscorrones porque el divino quiso hacer cosas indebidas en cuestión de vicios. Y él me reivindicó, habló conmigo, nos quedábamos todas las noches platicando y me encauzó. Y entre otras personas de la colonia Asturias, ahí en la Deleación Cuauhtémoc, que no recuerdo mucho su nombre, pero a una persona que se llama Lucero, una señora muy amable, muy atenta, ella me ayudó mucho a salir. Y en paralelo con lo que fue mi tutor, mi segunda madre, ella también me ayudó mucho. Gracias a ellos y a la sociedad me reivindiqué y salí de ahí, ¿vale? Otra pregunta me dice, ¿por qué ayudas a la gente en situación de calle? ¿Qué te inspira? Bueno, me inspira en que yo viví en situación de calle, en la calle, fue niño en la calle, de niños sin amor, ¿no? Como dicen por ahí. Solamente quiero regresar un poquito de lo que ellos me dieron. Me dieron en algún momento comida, me dieron palabras, me dieron aliento. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, trato de ayudar a esa gente. No voy a cambiar al mundo, no ayudo a toda la gente. Y no siempre, simplemente en medida de mis posibilidades. De verdad que quisiera esforzarme y hacer muchos aspectos para poder ayudar a la gente, pero no puedo, es inevitable. Yo solo no voy a cambiar al mundo. Así que les hago la invitación a aquellos que quieren poner un granito en cuestión de ayuda, pues adelante, hay mucha gente en situación de calle. Y por eso lo hago, porque me nace, porque lo fui. Y sé las necesidades, lo difícil que es estar en la calle sin comer y con fríos, con una enfermedad, que te caiga la noche con la lluvia, del frío. Es tremendo y no se lo deseo a nadie, ¿vale? Por eso ayudo mucho a la gente en situación de calle. ¿Por qué te hiciste luchador? Sabemos que luchas con el nombre del Divino y por qué te antepones el sangre suicida. Bueno, el nombre del Divino, como ya en muchas otras entrevistas, en revistas, en televisión, internet, en otros medios, he respondido a esas preguntas. Lo vuelvo a hacer. El Divino nace en el 98 y es debido a que mi madre muere. Le pierdo el sentido a la vida. Me acerco a promotores como Maximino Martínez, en aquel entonces como Super Pinocho, Super Muñeco. Ellos cobijan en mí el aspecto luchístico y me dan la oportunidad de encapucharme como el Divino, porque saben todo y conocen la situación de que fui un niño de calle. Entonces, como saben que soy un niño pródigo, me dicen, tú te vas a llamar el nombre El Divino. Y por eso me llamo El Divino. Además que creo mucho en Dios Jesucristo. Es mi primero y razón de ser Él. Y el Sangre Suicida es porque yo cuando inicié como luchador, a nivel amateur luché como héroes en torneo novato metropolitano del señor Juan Alaniz de la Croc. Pero ya como profesional, mi primer mote luchístico como rudo fue Sangre Suicida. ¿Y por qué Sangre Suicida? Porque desde muy chamaco siempre estuve entre peligros. Siempre mi sangre fue suicida en todos los aspectos. Y por eso fue de que mi mote fue Sangre Suicida. Y como Sangre Suicida hice muchos logros a nivel rudo. Otra de las preguntas dice, ¿Qué opinas de aquellos que dicen que existen muchos luchadores desde Facebook? Sí, existen muchos luchadores de Facebook porque ya piensan que el ser luchador es imán para atraer cosas. Mujeres. Y es falso. Hay mucho hombre deshonesto que se pone una máscara que la compra fuera de la arena. O en cualquier otra parte y ya se pone la máscara, toma fotos y dice, soy luchador. Y entonces muchas personas se confunden y creen que son luchadores. Y son luchadores fraudulentos y ficticios que realmente no debe de ser. ¿Vale? Y hay luchadores que usamos las redes sociales para comunicación. Hoy día, 2017, ya las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google. Son medios de comunicación y de proyección para muchos aspectos. En esta cuestión luchístico, ayuda mucho. Entonces, y hay muchos luchadores que son de Facebook porque ni entrenan. Y ya nada más andan subiendo ahí fotos aquí, fotos allá. Y ni siquiera entrenan, ni siquiera luchan. Entonces, de verdad, yo les hago una invitación a que eviten eso y se pongan a entrenar. Y tengan la oportunidad constante de ser luchador y de luchar. ¿Vale? Porque es bonito luchar y sacarse fotos y sacarse videos. Pero mostrando que es uno luchador completo. Por favor, aquellos que usan máscaras para formas indebidas de ser luchador de Facebook. No lo hagan, amigo. Por favor, confunden a la afición. Otra pregunta dice. ¿Qué opina de los luchadores estrellas que no recuerdan sus inicios? Y que critican a los luchadores que él les puso o ellos les pusieron luchadores moleros. De verdad, a mí me da tristeza que gente tan preparada en cuestión de personas como luchadores subestimen a la gente, a la gente joven o a la gente que va y lucha en una función de un mercado, de una iglesia, de una feria anual, de mayordomía o de X evento luchístico. Y en agradecimiento a aquel promotor o organizador le muestra una comida y pues lo básico, lo más mexicano, el mole, carnitas, etc. Y dicen. Ah, no, es que tú vas y luchas por mole, por cerveza o por carnitas. Qué triste, de verdad, qué triste. Que no recuerdan sus inicios, que subestiman a la gente y hasta cierto punto es una ofensa. Yo siento que eso sí es colgarse para hacer fama. Entonces, es un error que subestimen a la gente porque eso es hasta cierto punto yo lo puedo considerar como un acto de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama la palabra? De rechazo. ¿Sí? De, bueno, ahorita no me viene a la mente, pero es un, te hacen menos y realmente no debe de ser así. ¿Vale? Eh, todos somos iguales, ya porque a lo mejor fueron a Japón y son estrellas, no se dignan en luchar en luchas de eventos así populares. Pero me es triste porque son estrellas y yo los he visto luchar en la calle, que van por un sueldo de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, lo van, pero finalmente terminan siendo igual parte del elenco de esa función molera. Y qué triste, pero bueno, de verdad que tenían un buen concepto a esas personas que hablan ese concepto de los luchadores porque es un, es una forma de racismo, ¿no? Porque lo discriminan, es una discriminación y no se vale, no se vale porque somos seres humanos. El Divino ha pisado la Arena México, ha pisado la Arena Coliseo, ha pisado Televisa, ha pisado muchas empresas importantes y tiene la misma humildad y seguiré luchando en luchas moleras, en luchas donde me dan de comer y sí reconocen mi trabajo porque sí me pagan. Pero a aquel luchador que empieza, yo les hago la invitación que sigan luchando como les nazcan y que hagan a un lado las críticas de discriminación que no se valen, ¿vale? Otra pregunta dice, ¿por qué escribes y pones frases diariamente? El Divino siempre ha tenido la cultura de leer y la cultura de la lectura es ser sabio un día con otro y día tras día. Entonces, me gusta la lectura reflexiva, metafísica y me gusta sacar fragmentos de frases reales y verídicas. Les hago mención, cada una de mis frases que yo pongo escritas por mí no van dirigidas a nadie. Se confunden porque piensan que la sube una a Facebook tratando de aventarle la piedrada al otro que lo lee y no es así. Simplemente yo pongo mis frases porque me nacen, no van dirigidas a nadie ni personalizadas a nadie. Es algo que me nace y lo único que hago es compartir e incluso luego les pido a los mismos seguidores que me manden frases y yo las transcribo y las pongo porque no todas son propias mías. Entonces, próximamente voy a hacer mi libro y en él van a conocer muchas de mis frases que yo pongo en Facebook. Así que estén pendientes a principios de 2018, voy a hacer mi libro y va a dar mucho de qué hablar para muchas superestrellas que se sienten inalcanzables y que después me dan tristezas que andan ahí luchando por un mole o por 100 pesos para el metro. Y eso se los dejo al costo porque yo viajo en metro y viajo en autobús y viajo caminando. No soy acaudolado ni pudiente, soy una persona sincera y humilde. Pero me da tristeza que mucha gente que estuvo en la cúspide se sentía intocable y ahora anda peor que de una imaginación. Otra dice, ¿cuál es tu opinión de los promotores oportunistas del talento? ¿Me da tristeza? Porque hay mucho promotor, pseudo promotor o promotores hechos al vapor que invierten cierta cantidad de dinero y se aprovechan de la oportunidad, de la ansiedad del luchador joven. Y eso es malo, es triste porque se agandallan con los luchadores que empiezan. Ah, no salió para la garantía, no salió para la lucha, pero ¿qué tal andan fanfarroneando en carros últimos modelos? ¿O tengo esto y tengo el otro? Eso da tristeza porque lo tienen gracias a costillas de los luchadores que quizás preliminaristas. Y esto es triste, esto es triste. Por lo menos promotores, denles para su pasaje o para el gimnasio, para un equipo. Porque aquel luchador que sube de la primera, segunda, tercera lucha, se entrega más que una estrella. Y da tristeza que promotores, que pueden ser promotores, no hagan eso de verdad. Si de por sí ya ahorita la lucha libre está en agonía, está pasando por una situación difícil, que hagan promotores gandallas que no les dan garantía o un sueldo a los luchadores, es triste. Y eso no es contradicción a lo que platicaba de luchadores moleros. Ya aclaré, los luchadores moleros siempre perciben un salario, un sueldo económico. Y la comida es adicional a la función. Y no todo es garantía de torta, refresco y mole. A veces hay que ser conscientes y a veces, aunque sea 10, 20, 30, 50 pesos para el pasaje, se le da al luchador. Y aquellos que se llevan toda la taquilla, pues, ¿qué podemos hacer? Son fenómenos de la publicidad de grandes empresas y consorcios. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues monopolios y elitismo. Pero ni modo, ese es otro tema. Dice, ¿te consideras maestro? No, el divino no, no es maestro. Porque llego a veces a los vestidores y me dicen, maestro, profesor, no. No soy maestro y no soy mentor de nadie, ni de nada. Únicamente, me gusta entrenar y me gusta predicar con el ejemplo. Eso es todo. No es maestro el divino. Dice, ¿por qué sabes, por qué subes videos de tus entrenamientos? Me gustan y aprovecho los medios. Antes no se les daba la oportunidad y no había medios. Entonces, ahora está YouTube, están videos directos a Facebook. Y qué bueno, me da gusto porque nos promovemos. Nosotros no tenemos inyección de empresas televisivas que nos inyectan cantidades enormes de publicidad para hacernos famosos. No, el divino es independiente y sencillito. Toma sus videos y los sube para que se den cuenta que es un hombre y un luchador preparado al 100% y que cada momento entrena. Vale, incluso visito varios gimnasios y entreno tanto lucha, en general lucha libre, como lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, tomli, acondicionamiento físico, elasticidad, flexibilidad y pesas. Vale, me considero un luchador completo. Dice, ¿por qué subes, bueno eso ya, ah, por qué subes videos o fotografías de cuando ayudas a la gente en situación de calle? Ah, porque quiero, el divino quiere dejar algo plasmado, el divino quiere ser más que tener. Entonces, para aquellos que en algún futuro recuerden al divino, lo recuerden por sus acciones y se den cuenta que realmente tiene esa humildad. Hace poco me mandaron una foto, dice, es que si tú das limosna, te ves más fanfarrón y más engreído y arrogante. Y no, yo les invito a que hagan lo mismo, que donen, que den, que a la gente que esté en situación de que lo requiera, le den. Y si tienen la oportunidad de sacarse fotos y videos, lo suban para que la gente sepa que estamos aportando. Y no consideren que es protagonismo, porque mucha gente piensa que es protagonismo el hacer eso. Y no, yo no me quiero colgar de la gente en situación de calle o en la gente de necesidad, simplemente quiero que quede plasmada mis actos de bondad. Y también les enseño, les doy de lo que pesco y les enseño a pescar a esa gente, ¿vale? No soy protagonista, ni oportunista, ni me colgo de nada, ¿vale? Que quede bien claro. Dice otra pregunta. ¿Te manejas de forma independiente o has querido pertenecer a alguna empresa de renombre? No, no estoy ansioso ni tengo sed, yo no me emociono, ni me... Ay, mi fantasía o mi sueño es pertenecer a una empresa televisiva o eso, lo otro. No, me siento muy a gusto ser independiente, como lo antes éramos. Ser luchador independiente, tener amor a la camiseta, ser dueño de tu máscara y de tu equipo y no ser empleado de ninguna otra empresa, ¿vale? El divino se maneja independiente y no tiene ninguna urgencia de pertenecer a ninguna empresa. 100% independiente y aquí estoy para todo aquel que desee programar y contratar al divino a sus órdenes, ¿vale? Otra de las preguntas dice, ¿se terminó la rivalidad con Super Pinocho? Sí, creo que sí, sí se terminó la rivalidad con ese señor. Creo que se acabó un ciclo, hubo una rivalidad al inicio, le gané una copa por ahí, quedó un poco resentido el señor. Hace poco se hizo una función en Pachuca, por cuestiones personales no tuve la oportunidad de acudir. Les ofrezco disculpas, fueron cuestiones muy, muy extraoficiales y piensa el señor que le huí y no le huí, simplemente creo que ya me evade. Hace poco nos programaron juntos de técnicos a él y a mí, como profesionales cumplimos arriba del ring, pero creo que ya está cansado el señor y no soy mucha pieza yo para él, pero yo creo que ya no quiere seguir con la rivalidad. Ha de haber pensado que me quería colgar de su fama, pero pues qué equivoco está, realmente todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos un ciclo, así que yo creo que por ahí se quedó concluida esa rivalidad y si él quiere buscarme, aquí estoy para servirle, pero que sea profesional, una y otra y contra llaves y toma y daca y a sus órdenes, ¿vale? Se acabó el divino noble, se acabó el divino sumiso, ahí divino y con colmillo, ¿vale? Aquí te espero Super Pinocho, en cuestión luchística y profesional, arriba de un ring, estoy a tus órdenes y para servirte, ¿vale? Es un reto profesional, creo que le sacaste a lo de tu máscara contra máscara o al del campeonato, pero pues tú sabes tus motivos y te respetos. Otra de las preguntas, para concluir, ¿qué opinas de la delincuencia? Pues desafortunadamente la delincuencia la hacemos y la propiciamos mucho nosotros. Me he puesto a reflexionar y a veces los mismos padres propician el ocio en los jóvenes y da tristeza porque preferimos andar de borrachos, de ebrios, de mujeriegos, de vagos, más que darle tiempo en cantidad a los hijos. Eso de te damos tiempo en calidad y no en cantidad es erróneo. Siempre se va a necesitar un equilibrio entre ambas partes, tanto de calidad como de cantidad, ¿vale? Entonces, tu papá, tu mamá, te invito de verdad a reflexionar y que seas padre de dicho, que seas madre de dicho, que seas madre de hecho y padre de hecho, que equilibres los dos dicho y hecho. Porque luego, desafortunadamente los jóvenes son los vulnerables al ocio y es lo que lo lleva a delinquir y por eso andan con compañeros indebidos haciendo delincuencia. ¿Qué les pasa cuando cae la autoridad o desafortunadamente caen en homicidios? Ay, es que mi hijo era bueno. Ay, es que mi hijo esto y mi hijo lo otro. Entonces, ahí es cuando nos culpamos y sentimos que tenemos a un ángel. Y no, nosotros hacemos a un ángel o a un demonio. Bueno, entonces hay que buscar un equilibrio en ese aspecto hacia los jóvenes. Por eso hay que inculcarles el deporte, el buen hábito y demás, convivir. La supercomunicación con ellos es importante, ¿vale? Así tenga 20, 25 años el joven, van a seguir siendo nuestros hijos y es seguir teniendo comunicación. De verdad, como padre que soy, les invito a que reflexionen. No nada más es decir, tengo un hijo con esta mujer, tengo un hijo con esta otra mujer y tengo otro hijo con otra mujer y soy un padre semental, no. El padre se hace de hecho y de dicho. Así que les hago la cordial invitación que antes de que metan la pata y vayan a procrear un hijo de verdad, asimilen que un hijo al venir al mundo no es cualquier situación. Por eso hay mucho niño de la calle, por eso hay mucho joven en situación de calle, porque ustedes no saben los motivos y por eso se vuelven delincuentes. De verdad, ellos no tienen la culpa. Hay que reivindicarlos, hay que ayudarlos. Y nosotros, como seres humanos y como sociedad, somos los culpables de que haya delincuencia. Nosotros mismos, a veces hasta por ser ostentosos y presumidos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso hay que decir humildad y sencillez, por favor. Y discúlpeme si en algún momento le llegó alguna palabra a cualquier persona que me ve o me escucha. No es con intención simplemente de reflexionar, ¿vale? Su amigo divino les desea lo mejor. Estoy de luto, así como todo México. Mi gran pésame para toda la gente en situación de damnificados ahora con el terremoto del 19 de septiembre. De verdad que son cuestiones de naturaleza que son inevitables.